Bueno, estamos aquí llegando a San Salvador, yo no sé por qué no usan mascarilla, bicho, siempre hablando, nunca me la pongo probando, para comer y la voy a ocupar, así que, Alejandra, veníte para acá, Alejandra, hay que ir aquí, tienes aquí la entrada, yo no traje nada a mi carro, fuérate carguay, a mí no va, espera lo que me da en el carro, alucinemos, alucinemos, veníte a Alejandra, Atrévete, atrévete Este es el lugar donde el techo y la talla vienen emborrachadas Ya están en el sienso Están casi, ya se sienten a ver Este baboso viento caicón y como andan en el Che, que fue un abogado, un poco más grande No nos podemos ver Sí me dolía loco, me hiciste Ah, cari Yo sentía hasta que un jalón me dio el pie Esta sí es naca, naca, eh, bicho Mira naca Vos lo sentiste, yo sí sentí Hace, no, hace una ranta Vuelve, que le damos Camina naca Ay, gracias ¿Uso obligatorio de mascarilla? ¿Uso obligatorio de mascarilla? Dije Después de una operación, ahorita Te voy a hacer una operación y hasta los conoce ya nosotros no tomamos primera vez que venimos aquí lo de siempre es que bonito está esa cosa pero no venía servir así si se pueden fijar aquí dulce segura que sólo dulce solo dulce entonces y una corona así como con chile si pero esos son los primeros que se van y esos que son mire vamos a querer dos órdenes de alita para que no digan que aquí vienen a enborracharse no una picante porque la briseida no va a comer picante no porque está tomando antibiótico está tomando antibiótico yo también pero para nosotros me vale por eso soy macho piden dos picantes y una normal ah pues dos picantes y una normal eso también se come y este sólo eso van a querer bicho seguro el que? sólo las alitas yo sí me da un aloé un aloé ella sólo aloé toma un aloé después de tomar agua de 15 centavos yo tomo aloé ¿qué boca? después de tomarme el agua en bolsa ¿qué boca? y lo sigo haciendo ah de chelada 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 y la ah miren la blister ¿qué son estos muchachos? son esto son notancitos para levantar como que fuera para la jeta ah como el avión de bol yo quiero uno de bol ¿cuánto vale? es de sandía ¿cala? si es como me gustaron a perdias ¿y cuáles son estos? son dos coles son dos coles yo quiero que es uno de los coles ¿cuánto vale? es mucho avión este como que pinta labio ah no la parada sí sí es un pepino de berlín jajajajaja ¿para cuánto harías pinto y la jeta? bueno como entre dulce y ácido no los pinto aquí tiene estos adornitos ¿es donde es el dulce? es donde es el dulce ¿es donde es el dulce? es donde es el dulce y ácido es donde tiene estos adornitos supuestamente estos como adornitos no es un tomador mira esto esto de sal lo hacen como de cajas parecido a cajas de verduras ajá pero no lo hacen de esos no posiblemente no es este si podemos decir pero si se hacen de cajas cuando las cajas de verduras vienen llenas para mí cuando yo estuve en Estados Unidos y no tuve deportado de esta ley esta madera se llama de guasamar ¿quién? del árbol guasamar que viene del año de como de 42 San Broccoli bien no no creo que no me dejo jajajajaja jajajajaja para allá ni ya sí aclarando que la primera vez que venimos aca en este lugar esta bonito claramente gracias a ellos por hacer mi invitación primera vez o voy a sentir que tomar algo miren nosotros le dijimos en el video anterior que nosotros ya no, no dijimos no lo dijimos no dijimos que es lo que íbamos a hacer en el video cuando venían estos vídeos hablando nuestra idea era ir a unos juegos que están por acá acercas que se trata de ¿cómo es que se llama ese juego? no sé que hay como unas armas que tienen las bolitas de pintura entonces cuando disparan esa pintura explota se invala algo así entonces 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 ¿qué lugar estaba cerrado? y por eso recibimos que estar asombrados todos se sabe como es el ambiente acá claro a ver ok ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? no, llevo una cuesta una cuesta una cuesta ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? ¿como bonita? voy a beber un sorprete sí ¿y esta? esta feo de sorprete esperamos analítica cuando yo me caí bien 10 el mío ¿y trajeron la michelada ustedes? ¿ah? ¿no, no está buen la Florida verdad ¿ah? una hija de tamaño si, si tal ¿cuánto cuesta? ¿Cuántas pediste? ¿Cuántas pediste? Para vos no pediste ¿Vos? ¿Compraste tus cosas? No, no, no ¿Pasas de nada? Es que a veces se ponen encima de los huevos Ah, bueno ¿En sí? ¿Cómo está? ¿Cuántas pediste? ¿Cuántas pediste? ¿Cinco? ¿Cinco? Hablen bien que no se escucha por el ruido ¿De los dulces? ¡Chinca la madre! Estos son los dulces y en la calle son ácidos ¡Mmmmm! A muchos dulces ¿Cuántas pediste? ¿Cuántas pediste? ¿Cuántas pediste? Solo por la parte de aquí ¡Estoy feliz! ¡Mmm! Pues si le digan algo ¡Namelo! No entiendo eso Por eso No entiendo confio Quiero ver esto. Pero si es rico. Es rico ese. Está ácido. Quiero ver. Sabroso. Dame uno que pita. No. Vamos a moverlo. A dos por la cora. No lo vas a aguantar a principios. Pica ese. Comételo. De ultimo sale el chile. Por primero es ácidísimo. Ojalá lo vayas a agotar. Si lo agotaste bien, no te voy a agotar. ¿De qué? Probar lo que es ácido y adentro tiene chile. Es como uvas. De ultimo sale chile. Tiene sabor a misalada. Cállate. Misalada, Diego. Más bebé. Ahí mete el bote en el bote. Misalada. Y una bebida. Y tiene este. Mochila adentro. Mmmmm. Alitas. Mmmmm. 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 Me paramos por el próximo video. Cuando. Ya. Estamos. En la mesa. Número nueve. Comiendo. Comida. Bebiendo. Agua. Y cagando. Carga. De pasaje. De pasaje. No. Eso sigue en el pollo. No. No. No lo vas a decir. Gracias. Es que la mesa saca de todo. No. Todo lo hace. Se lo saca primero. Cuando me lo va chupando. Mmmmm. Sabía yo que te he hecho. No. No. No.